En el día de hoy vamos a intentar sobrevivir durante 24 horas en el Área 51 y para los que no sepáis que es os lo voy a explicar rápidamente El Área 51 es la base militar más famosa de todo el mundo y está situada en Nevada, Estados Unidos Todo el mundo se pregunta que es lo que realmente hay dentro pero nadie lo sabe Hay hipótesis de que hay alienígenas, platillos, voladores, armas muy potentes que no sabemos de su existencia Y mucho más que no sabemos y creo que nunca sabremos En el día de hoy vamos a ir y vamos a intentar sobrevivir durante 24 horas Ya estamos de camino, si no me equivoco nos queda menos de una hora para llegar al Área 51 ¿Tú estás preparado para esto? Lo que me raya es que hay muchísimos potes de policía o camionetas que están por aquí siguiendo barrea para abajo y me raya mucho Yo la verdad es que no hemos ni llegado y ya estoy pasando muchísimo miedo porque para llegar al Área 51 es una carretera que es todo el rato recto, 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 recto Desierto por la derecha, más desierto por la izquierda No tenemos servicio, no tenemos señal ni datos ni nada para llamar ni para escribir mensajes Imaginaros por un momento que nos pasa algo, o sea, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que no lo sé ni yo Hemos hecho una pequeña parada en la tienda del Área 51 Mirad justamente lo que tenemos aquí enfrente Por cierto, vaya pedazo de alien Ahora entraremos a ver lo que hay dentro, pero es que justamente por aquí hay un contenedor enorme que no sé qué cojones es Ship to Área 51, vale, podemos comprobar que está totalmente cerrado por este candado que yo creo que es totalmente imposible abrirlo Alien Research Center, o sea, ¿qué cojones es esto? ¿Y qué habrá dentro? Una alienígena por aquí, luego otro por aquí A ver, este dibujo, o sea, parece ser como que estaban encerrados y han conseguido salir Porque mirad, o sea, esto es como una cárcel y parece que está abierta ¡Qué rayada y qué rayada! ¿Qué es esto? Mirad luego por aquí Y por aquí, Alien Research Center Air Station Area 51 Ah, vale, que nos están dando la bienvenida a su universo ¡Perfecto! Yo creo que con estas gafas puedo llegar a hacer conexión con los alienígenas y que me recojan en un platillo volante Ha llegado el momento de entrar, vamos a ver lo que nos encontramos por aquí ¡Dios, es enorme! Os presento a mi pana Miguel que me ha dicho ahora mismo al oído que todo el mundo que está viendo este video tiene que reventar el botón de likes y suscribirse Me acabo de enterar que existe la miel de alienígena, o sea, ¿qué cojones tendrá que saber esto? Tenemos esta que es como negra y luego está esta que es como más amarilla ¡Madre mía! ¿Vosotras creéis que esto estará bueno? ¿No me lo podría llegar yo a creer tequila de alienígena? ¡Hola! ¡Dios, qué guapa que está la botella! Modflap I have a gift for you, my friend You shouldn't have, amigo Tequila de alien We're getting drunk tonight, bracho No me lo maldito creo Esto era lo que yo estaba esperando ver Un maldito platillo volador enorme, pero enorme Dios, mirad qué guapo ¡Ay, Dios mío! De mi vida, de mi corazón Hay un montón de cosas súper guapas, pero súper guapas en esta tienda De hecho voy a comprar este imán Y lo voy a sortear entre todos los que dejen un pedazo de like en este video Y comenten en los comentarios Aria51 Plex, ¿qué te parece si adoptamos a esta familia de alienígenas? A ver, me perturban un poco Yo prefiero más adoptar a este bebé que a este Porque mira a este, bro Es el típico que por la noche te empieza a pegar, arrancar la tubula de todo Ahora sí estoy completamente preparado para que los alienígenas me abduzcan Estamos literalmente ahora mismo parados en medio del desierto Porque hemos perdido el rastro de Moodflap, Loris y los demás O sea, no sabemos dónde están ¿Con los ataques de cojones están? No lo sé, pero en realidad se ha quedado atrás ¡No me lo creo! ¡Dios! Creo que me puedo hacer una idea de lo que estaban haciendo Han ido a capturar un alienígena Porque no sé si la habéis visto Pero han pasado con algo muy grande Algo muy verde Sinceramente no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando Estamos ahora mismo en la recta final Para llegar al área 51 Nos hemos tenido que meter por un camino de arena Que está lleno de piedras Tenemos justamente por ahí enfrente a los demás ¡Dios! ¡Mira toda la arena que hay! Cada vez quedan menos y menos para llegar Tengo ahora mismo el corazón a mí ¡Qué ganas que tengo de llegar y ver lo que realmente hay en el área 51! ¡Y por fin hemos llegado! ¡Ya estamos en el área 51! ¡Espero que estéis preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Os presento mi base militar! ¡Dios! ¡Tirar esa barrera que está llena, pero llena de pinchos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo que me esté acercando! Vale, chavales, tener cuidado porque como os acerquéis de más... ¡Multa de un millón de euros! Cuidado, aquí hay una pedazo de valla Luego, ahí hay otra Por aquí, mirad lo que tenemos El cartel de warning Military Installation Creo que te pone incluso a llegar a multar ¡Qué cojones! ¡Ruby, cuidado! ¡Ruby, cuidado! ¡No atravese la línea! ¡Ruby, cuidado! ¡No atravese la línea! Y por aquí tenemos más carteles de atención warning ¡No me lo creo! ¡Oh, mirad lo que pone aquí! No traspasar esto, ¿vale? No podemos traspasar esto, lo que es ni de broma Y por aquí tenemos más carteles ¡Hostia! ¡Chavales! ¡¿Qué cojones?! ¿Qué hacemos? ¡Ya está parado, parado, parado! ¡Blo, tener cuidado! ¡No saber qué es de más! ¡Tranquilos! ¡Venimos en son de paz! ¡No queremos hacer nada! Por este lado se puede atravesar el área cincuenta ¡Ah, vale, no, no, no! Vale, hay una valla enorme ¡Hola, hola, hola, hola! Pero mirad los pinchos que hay aquí Me voy a venir por aquí con muchísimo, pero muchísimo cuidado Vale, desde aquí puedo ver que hay ahí como una garita Pero creo que no hay nadie ¡Hostia, hostia! Hay un montón de cámaras, un montón de vigilancia Que la verdad que es normal Por aquí tenemos más carteles de warning ¡Dios, qué locura que estemos aquí! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué cojones! ¡Mira lo que hay ahí volando! No sé si se aparece en cámara No sé si es un dron, es un caza, tío Pero está sobrevolando el área cincuenta y uno ¡No entiendo nada! No me lo creo Se ajusta si llegaron nosotros Y están empezando a pasar muchísimo Porque me estoy escuchando otro ¿Qué hacemos aquí? ¡Dios mío! ¡Se nos ha ido la olla! Estaba deseando que llegara este momento Tengo ahora mismo por aquí las gafas de los aliens Me las voy a poner y a ver si pasa algo Chavales, siento que alguien está llegando ¡No me lo creo! Acaba de llegar el pana Roberto Por aquí hay cuatro pana Roberto más Yo sabía que si me ponía estas gafas Algo iba a pasar Vamos a hacer lo siguiente Como ya sabéis hay dos caminos que rodean el área cincuenta y uno Tenemos justamente uno por ese lado Y luego otro por este lado Vamos a separarnos dos por un camino Y dos por el otro En busca de ver algo extraño O incluso de escuchar algo raro Solo espero que los militares no salgan Y nos arresten Vale Rubio ¿Estás preparado para esta locura? Ya hemos tomado el camino Vamos a ir recto, recto, recto A ver si vemos algo o lo que sea ¿Pero crees que habrá algún punto del cual podremos entrar de alguna manera? Está todo pero lleno de pinchos Lleno de pinchos y carteles Ok Loris y yo Hemos venido aquí a la zona izquierda del área cincuenta y uno A ver si vemos algo Pero no se ve nada Es una locura Yo creo que nadie se ha atrevido nunca A ir hasta el final de allí Porque qué pasa si me pongo a rodear el área cincuenta y uno entero Con una valla Con mi colega Fermín Que se ha deshinchao Siempre respetando Estamos yendo por el camino que hemos encontrado Rubio ¿Qué cojones es eso? Hay un vidrio negro ahí Luego otro ahí Estoy súper rayado ahora mismo Vamos a seguir el camino hasta que literalmente no podemos con nuestras vidas No hay nada O sea es que yo creo que realmente todas las instalaciones y eso Están como no visibles Detrás de aquellas montañas Como detrás de las montañas Hostia se ha escuchado algo Ah es el metal Vale si te fijas aquí se han acabado como los pinchos Eso se ha predado Si o sea aquí ya acaban los pinchos O a eso tiene que dar yo creo que calambre Vale vamos a seguir un poco a ver si encontramos algo más Pero la verdad es que lo de los bidones me ha rayado bastante Encima antes ha pasado un cazo Yo creo que ahora mismo nos están vigilando cien por cien Pues la verdad es que no hay mucho que ver aquí O sea es todo desierto Da una intriga que lo flipas Pero nada o sea literalmente no hay nada Son vallas Dos casetas aquí Dos casetas allí Dos cosas raras enormes allí al final Y un tío en aquella caseta de allí Viéndonos constantemente Hostia mira 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 Hostia es verdad Ola mirad el cielo Está como todo lleno de círculo Porque eso significa que habrán pasado cazas Yo creo que ya se nos está pirando al alejarnos tanto Ahí está el área 51 Mira ya todo lo que hemos andado Y esto sigue y sigue y sigue O sea si yo decidiese soltar la valla El tío sale ¿Quién sabe? Si me mete un tiro O me... No sé A lo mejor me está hasta escuchando Si me está escuchando hermano No sé sal y haznos un tour por el área 51 Otro cartel pero en este no pone nada Se ha ido como las letras Dios que raro esto O sea mirad ahí no hay nada Y de repente aquí hay como un tronco haciendo una forma Dios Mirad esto Mirad todo lo que nos hemos alejado Ahí está el team Ahí está el área 51 Supongo que esa será toda la entrada Ha llegado el momento de comer un poquito No sé cuántas horas llevaremos ya Pero necesito comer porque me estoy muriendo de hambre Simplemente me he traído este soleo La verdad que el día acabo de ir a algo más Quiero a todo el mundo revisando el botón de likes Y a ver si conseguimos sobrevivir lo que queda Como podéis apreciar ya se ha ido el sol Y es completamente de noche Llega posiblemente el momento más difícil de todo el reto Que es dormir en el área 51 Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible A ver si no pasa nada Y podemos dormir justo en la entrada Aunque creo que va a estar bastante complicado Porque he visto en varias ocasiones En vídeos de YouTube de gente que también ha venido al área 51 Que han salido militares Yo sinceramente como pase eso me desplomaría del tirón Desearnos suerte y que sea lo que Dios quiera Hostia Se acaba de apagar la luz Bro ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué locura Qué locura es esta chicos ¿Qué cojones chavales? Vámonos Vámonos aquí Chavales ¿Qué está pasando? Sálvese quien pueda ¿Qué cojones? O sea de repente se entienden las luces Que apagan Ahora no piensan sonar un ruido súper raro Madre mía van a apretar los misiles Chavales ¿Qué es esto? Como habéis visto es totalmente imposible Que nos quedemos a dormir justamente en la entrada Porque ya habéis visto lo que ha pasado La verdad es que aún sigo asimilándolo Lo de la luz Bueno pero es que ya cuando ha empezado a sonar la alarma O sea estamos todos corriendo Mutual se ha ido casi de hallazgo O sea que locura O sea ahora mismo donde estoy es lo máximo Que podemos estar cerca del área 51 Pero aún así desde aquí aún se puede ver a lo lejos Incluso he encontrado esto Que me va a servir como almohada Porque no había nada más Sinceramente no creo que pueda dormir Pero bueno aunque sea lo vamos a intentar Quiero ahora mismo que todos los que estéis viendo este vídeo Dejéis un pedazo de like O suscribáis para más locuras así Y sobre todo mandarme ánimos abajo en los comentarios Para que no me atraquen a mitad de noche O que vengan militares y me arrestan O yo que sea saber lo que puede llegar a pasar Ha llegado la hora del gran momento Me voy a dormir Buenas noches a todos Vamos a apagar estas luces por aquí Y nos vemos mañana cuando amanezca No sé por qué pero me está costando muchísimo dormirme Noto como la presencia de algo Y como que siento que me va a pasar algo Y no consigo dormirme del todo No sé en qué momento se me ha pasado por la cabeza Hacer esta maldita locura de reto Y por eso os quiero pedir ahora mismo Que todo el mundo que está viendo este vídeo Se suscriba y deje un pedazo de like Pueden intentar dormir de nuevo A ver si consigo dormir un ratito Y si hace ya de día De verdad que esto está siendo una locura Buenos días a todos No sé ni qué hora es Ahora mismo lo único que sé Es que ya ha salido el sol Ya han llegado los demás del team En el otro coche De hecho me han despertado Estaba yo tan tranquilamente durmiendo De repente empiezo a escuchar unos golpes En el cristal Casi me he dado un infarto Ni siquiera que llevo encima Vamos a salir Dios mío de mi vida No he podido casi dormir En toda la noche Me duele todo el cuerpo O sea no sabéis lo incómodo que es dormir en un coche Y mirad lo que tenemos por aquí El área 51 De día no tiene nada que ver con la noche Pero voy a hacer ¡Hostia! ¡Bro! 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 Tranquilos 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 Y yo me acabo de despertar Y me estén poniendo ya las armadas Me raya ¿Pero qué estoy haciendo? Si no estoy haciendo nada Hay que alejarse chicos Hay que alejarse No entiendo nada O sea no entiendo nada ¿Qué está pasando? Ya está aquí este reto La verdad que ha sido Una auténtica aventura Sobrevivir durante 24 horas En el área 51 Como he visto literalmente Nos ha pasado de todo Y la verdad que en un futuro Me gustaría volver a venir Exhal está despidiendo su vídeo Y no nos vamos Queremos irnos ya Porque ha sonado la alarma Varias veces Llevamos aquí media hora No para de sonar la alarma Y no nos vamos Y como no para de hacer bromas A todo el mundo Toca devolvérsela Mudflap Sí Cuando digo 3 Go and left Exhal here ¿Ok? No problemo Ok Exhal Ahí te quedas Vale ya ya Go 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 Adiós ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paron! ¡No me lo creo! Mudflap! ¡Qué cabrones! ¿Qué me has dejado tirado? ¡No! ¡Chavales! ¡No!